Un dulce amigo, tengo en mi vida No tengo miedo, nunca me olvida Y todo el día vivo confiado Pues no se va, está a mi lado Y cuando yo, por una pena Vuelvo a la paz, Él me consuela Amigo mío, eres Jesús Amigo mío, eres Jesús Amigo mío, eres Jesús Amigo mío, eres Jesús Él me levanta Cuando he caído Me da salud Cuando repito Y sus promesas Él me ha dejado Puedo tener Lo que deseado Si estoy alegre Ruye conmigo Siento su amor Amor de amigo Amigo mío, eres Jesús Amigo mío, eres Jesús Y cuando lloro Y cuando lloro Por una pena Vuelvo a la paz, Él me consuela Amigo mío, eres Jesús Amigo mío, eres Jesús Eres Jesús Eres Jesús Eres Jesús Eres Jesús 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 Jesús